Amigos, continuamos con más información. Esta tarde tenemos que darle la bienvenida al señor Luis Torres Paz. Él es director de exportaciones de ProPerú, con quienes vamos a hacer un análisis y también repasar un poco de cifras en relación a las recientes ferias que se han desarrollado y en donde nuestro país ha participado. Y al parecer hay cifras bastante alentadas. Señor Torres Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. En principio hay una feria que se ha desarrollado, que se está desarrollando en la actualidad en México, pero antes de hablar de esa, sabemos que ya hay cifras del año pasado en la cual hemos repasado bastantes, digamos, llegado a metas alentadoras. Sí, como lo destacó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, el pasado 19 de febrero, 2018 fue el año de los récords de exportación para Perú, tanto en la exportación tradicional como en la exportación no tradicional. Superamos los 47.700 millones de dólares, pero lo más importante, lo más destacable fue que la exportación del valor agregado estableció un nuevo hito al superar los 13.229 millones de dólares con un crecimiento cercano al 13%. Ahora, esa es una cifra récord que se ha logrado el año pasado. Así es. Récord histórico para el valor agregado peruano y que es la suma de varios récords internos. 829 productos superaron sus valores de exportación respecto a todos los años anteriores. En términos de mercados, por ejemplo, nosotros demandamos exportaciones a 181 mercados. De los 181 mercados, 45 de ellos registraron nuevos récords de exportación y a nivel de las regiones de nuestro Perú, en exportación no tradicional, siete regiones crecieron de una manera importante y fijaron nuevas cifras de exportación. Entonces, este ha sido el 2018 un año muy bueno para las exportaciones. Señor Torres, le pido unos minutitos porque tenemos que compartir información en vivo. Nos vamos a la sede de la Fiscalía, Noelia Zabaches, nos hacía una importante información y luego retomamos la conversación y vamos a retomar esta interesante conversación con el señor Luis Torres Paz, el director de exportaciones de ProPerú y hablamos de esta cifra récord a la cual se ha logrado, y no es una cifra récord del 2018, sino que a nivel histórico se ha podido lograr y me decía que en sectores en donde incluso no hay costumbre de lograr cifras que de alguna manera se han alentado, el señor Torres. Así es, es verdad. Por ejemplo, en el caso de nuestras regiones, siete regiones del Perú han establecido nuevos récords para exportación de productos de valor agregado, son regiones de la costa, pero hay regiones en la sierra que están mostrando un dinamismo bastante importante. Y eso se debe a que es un impulso no solamente que se ha tomado por parte del Ministerio de la Producción a través de ProPerú, sino también los sectores, imagino, de asociatividad que tienen las mismas regiones. Sí, hay temas, como tú mencionas, de asociatividad, de consorcios, pero hay un clima para la exportación muy importante que se ha construido en los últimos años. Como mencionaba el Ministro Vázquez en aquella oportunidad de las cifras de exportación, hoy día el comercio exterior es una política de Estado. Tenemos un proceso de apertura, de integración al mundo, de los más exitosos a nivel de Latinoamérica. Tenemos un conjunto de instituciones públicas que han orientado sus trabajos para poder mejorar el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales. Tenemos un organismo de promoción que ha estado a tono con las demandas de los empresarios exportadores y lo fundamental es un empresario exportador con una cultura de exportación de visión global. Sin eso no hubiera sido posible que hoy día nuestra exportación esté entre los primeros 20 lugares del mundo. no hubiera sido posible que en el sector pesquero hayamos retomado liderazgos en ciertos productos como los lasgostinos, como en el desarrollo de la pota, o por ejemplo que nuestra diversidad, que comentabas al inicio, hoy día sea muy demandada por los mercados que quieren adquirir productos que aporten al estilo de vida saludable de los ciudadanos del mundo. Ahora, una herramienta eficaz que son los tratados de libre comercio que cada vez más países están interesados en establecer estos contactos, estos acuerdos comerciales con el Perú. ¿Cómo va? ¿Para dónde apunta eso? Sí, es una agenda muy inteligente que se ha desarrollado en los últimos años. Hoy día Perú junto con Chile, Colombia y México integra y lidera el proceso de la Alianza del Pacífico, que nos ha permitido crecer más de 15% las exportaciones en el 2018. Como lo decía también el Ministro Vázquez, ya estamos pronto a poder suscribir el CPTPP, que es uno de los mega acuerdos comerciales. Y la agenda de negociaciones sigue siendo liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y a la par el aprovechamiento, donde muchas empresas, principalmente las pequeñas y medianas, están conquistando nuevos mercados. Nuevos mercados que también se abren porque se va en grandes comitivas en estas ferias internacionales. Y justamente conversábamos de que hay una que se está desarrollando en la actualidad, que tengo entendido es el Perú Service Summit en México. Así es. ¿Cuál es el mercado, el rubro que abre con este tipo de ferias que se abre en nuestro país? Sí. Perú Service Summit es una plataforma para el comercio de exportación de servicios empresariales. ¿Cuántas ediciones ya se va en Perú participando? La primera edición que se hace en México es una rueda de negocios en Guadalajara, en el Distrito Federal, donde cerca de 40 empresas con una oferta muy variada, servicios editoriales, servicios de marketing digital, animación 3D, softwares especializados. O sea, es decir, ya no solamente productos de agro, son productos realmente no tradicionales. Es un puro servicio donde están, en este caso, trabajando muy articuladamente con la Oficina Comercial de Perú en México para poder instalar el primer centro de distribución de servicios en este país. Entonces, esta es una plataforma de comercio que va a ir luego de México a otros países en la región y en el 2020 estará entrando a los Estados Unidos para promover la exportación de servicios empresariales. Ahora, esto me imagino también de alguna manera se requiere y se necesita cumplir unos altos estándares de calidad, incluso de servicio. ¿Cómo va el Perú en función a eso? Porque sabemos que incluso el Perú tiene una ambición, ¿no? Que es el pertenecer a la OCDE. Así es. Y esto también plantea una serie de cambios en el país y que también incluso el propio peruano, en este caso el peruano empresario, pues tiene que empezar a modificar, ¿no? Una valla, ¿no? Así es. Es lo que comentaba esta nueva cultura exportadora de los empresarios peruanos que pone en real dimensión lo que es la calidad, lo que son los atributos que tiene la oferta exportable peruana que hoy día el mundo aprecia en su real dimensión. Por ejemplo, la historia que tiene nuestro país, cuna de una de las civilizaciones más importantes en el mundo, los pisos geográficos, la adaptación de tecnología. Muchos jóvenes y caballeros y damas en el Perú hoy día están entrando de lleno al mundo de la tecnología, la información y comunicaciones gracias a la incorporación de la tecnología de avanzada que viene del exterior y con el intelecto y el capital humano la devolvemos en servicios. Entonces, ahí viene un proceso de innovación bastante fuerte que estamos nosotros tratando de conducir hacia la internacionalización y que abarca a campos también como la agroexportación, las confecciones y las industrias. Ahora, aquí hablamos de confecciones, justamente me hace recordar y retomar el tema de Perú Moda y Perú Moda Deco, que es incluso una feria ya que tiene sus años, comentábamos, incluso antes de que empiece esta conversación en vivo, creo que tiene ya una vigésima segunda edición en nuestro país y es un ruro bastante explotado y recientemente también ha tenido sus reconocimientos internacionales, es decir, hay un talento ahí peruano que está siendo bien visto. Así es, efectivamente, como tú bien lo señalas, son 22 años, el sector de confecciones ha crecido en los últimos dos años, este año 2018 a más del 10% y lo fundamental que es un sector que tiene futuro con inversiones en nueva tecnología, en talento humano como tú lo destacabas y hoy día el sector de confecciones ya no solamente trabaja para grandes marcas, sino que también hoy día está creando marcas y está entrando al mundo del comercio electrónico. Las empresas grandes, medianas y pequeñas hoy día están trabajando programas de e-commerce apoyados por MinCeturi y Perú y nos está permitiendo, por ejemplo, haber instalado dos tiendas en China. Tenemos una tienda para seis marcas de alpaca y tenemos una tienda donde hay 30 empresas que venden desde alimentos, venden nuestro pisco, venden nuestra maca y nuestros granos andinos en China y eso es solo el comienzo de un proceso de internacionalización mucho más fuerte de las empresas peruanas poniendo en valor esta riqueza cultural y lo otro que le atrae al mundo, nuestra riqueza gastronómica. Claro, ahora, en definitiva, las cifras, las ferias y toda la participación que está teniendo el Perú en estos certámenes y en estos eventos en donde se explora y donde también se potencia todo lo que tiene cada país que dar, habla bien y avizora muy bien el mercado de las exportaciones. ¿Cuáles son aún las tareas que se tienen que superar como país? ¿O por dónde van las tareas pendientes? Sí, hay un reto que ya está identificado, que está trabajado en el Plan Estratégico Nacional de Exportaciones a 2025 que lidera el Mincetur y adicionalmente en este plan hay pilares como seguir facilitando el comercio, diversificando nuestra oferta, seguir penetrando los mercados y seguir consolidando esa cultura exportadora de la que hablábamos. Claro, y bueno, y eso es importante porque eso al final es un trabajo de engranaje, ¿no? Lo que se hace entre el productor, el entreempresariado, ¿no? La parte de los gobiernos regionales, locales, es todo un match que se tiene que hacer. Muchas gracias, señor Torres, por habernos acompañado. Hemos estado conversando con el señor Luis Torres Paz, director de Exportaciones de Promper. Un momento, hace una pausa, no se mueva, regresamos con más información.